...como del cariño... ...y paparanda... ...y paparanda... ...y paparanda para acá... ...ahí empezamos a bailar la música de rock... ...paparanda para acá... ...que ya tiene dice preparada... ...Gijay Marrito... ...dilo... ...vamos a ver... ...bota el baño... ...ahí se con el primo triste... ...el primo triste... ...como se puede aler con esas rolitas... ...el primo triste... ...el primo triste... ...mama... ...y don't know... ...y don't know... ...we get the ball to the same... ...every best five is made... ...and the door... ...the one crazy... ...yi-ni... ...can get the ball to the grass... ...can get the ball to the grass... ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a bailar Voy a bailar para que me clave yo ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ai, Sopa de la Mole! Ya está bailando el rock and roll Te está bastardando, Mons 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 La música de rock y rock La música de rock y rock